Bueno, en la mañana escribí una frase y lo dije así Es importante cómo comienza nuestra vida cristiana Muy importante, porque cuando tú le compartes a otros siempre le hablas de quién eras y quién eres en Dios Es tan importante platicar tu testimonio que eso atrae a muchas personas De hecho, a veces en tu propia casa te ve la gente y dice Pues algo está pasando en ti Hay algo diferente, veo, noto algo distinto Y eso me atrae, yo deseo tener lo que tú tienes Yo deseo tener tu paz, yo deseo tener esa alegría Yo deseo cambiar Yo también deseo dejar las drogas, el alcohol como tú pudiste dejarlo Yo también deseo vivir lo que tú estás viviendo Entonces convence nuestro testimonio, verdaderamente convence Entonces es muy importante cómo empieza tu vida cristiana Pero más importante, mucho más importante Es cuando tú ya no estás en esta tierra y cómo eres recordado ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice la gente que te rodea de ti? Si fuiste un cristiano de neta o de mentiras Si era verdad que Dios había cambiado tu vida o no era tan cierto ¿Fingiste mucho tiempo? O eres genuino, eres de neta, eres de adeveras Eso importa más Y de verdad que hay miles de personas, decepcionadas de personas Por su forma de vida Porque no coincide, o sea no, no me checa No me checa que hables tan lindo y en tu casa te portes así No me checa que traigas la Biblia en la mano Y que a todo mundo le des cachetadones de Biblia Pero tu vida no dice lo mismo No me checa Entonces qué importante es Cómo se desarrolla tu vida cristiana Qué bonita música de fondo Bueno Y para esto te voy a platicar de algo muy padre Espero que te emocione igual que a mí En 1967 La mera, mera, mera época más chida Porque de verdad que a mí me encanta esa época Los años 60 Los hippies Llegaron los hippies a hacer una revolución Comenzaron en Estados Unidos estos hippies Se unieron en una protesta pacífica en contra de la guerra de Vietnam Muchos de estos jóvenes hippies habían sufrido los desastres de la guerra Muchos de esos jóvenes hippies habían sufrido Tal vez habían perdido a sus padres A su padre que se fuera a la guerra O sus hermanos mayores Y eso es lo que estaban viviendo Así que comenzó una revolución Una verdadera revolución Pero era una revolución pacífica Entonces todos estos jóvenes que se vestían increíble Con sus pantalones acampanados Que a mí me encantan los pantalones acampanados Sus bototas Sus florecitas Todas las chavas se ponían acá Sus cositas en la cabeza Sí, todos pintaban sus camisas a mano Con flores, con cositas Sus pantalones Y todo, todo lo que decía Todo era como una revolución De hecho, las mejores bandas nacieron en ese tiempo ¿Quién no se acuerda de los Rolling Stones? De los Beatles ¡Wow! De hecho hay una canción que seguramente has cantado Seguro que la has cantado Sepas o no sepas de quién la canta Pero la has cantado en alguna fiesta En alguna boda En alguna discoteca Antro Y es la de I can't get now Así se la saben Pero esta canción de los Rolling Stones Tan famosa Nace precisamente O el autor, el que le escribe Es algo que viene de adentro de él Diciendo Nada me satisface Ni el sexo Ni las drogas Ni el reventón Ni la fiesta Nada me satisface Porque toda esta generación Que se unió Sí, pacíficamente Comenzaron a meterse al sexo libre Comenzaron a meterse a las drogas La marihuana y el LCD sobre todo Y alucinaban Y según ellos estaban acá En un rollo acá espiritual muy chido ¿Pero qué creen? Pues que no funcionó Eso no los llenó tampoco Entonces canta esta canción Esta canción escrita Que se refiere a un joven Que nada le satisface Y a poco no Cuando buscas en el mundo Cuando andas buscando el amor en el mundo Cuando estás buscando en las pasiones Cuando estás buscando en las drogas Cuando estás buscando en la fiesta En los amigos Y llega un punto en el que dices No me satisface Por más que busco No me satisface Y en el consumismo tampoco Ya te compras una bolsa Y ya pasó de moda Ya quieres otra Una casa Un carro Unos zapatos No te satisface Porque el hombre Es insaciable Mientras no conoce a Dios Escúchalo Y quien no recuerda La canción De los Beatles La de Imagina Imagine all the people Bueno yo como no sabía mucho inglés Pues yo me imaginaba Que era una canción Que decía cosas bien chidas Pero cállate Que la voy viendo En español Y dice Imagínate que no existe el paraíso Que tampoco existe el infierno Que nada más por encima de nosotros Tenemos el cielo Imagina que toda la gente vive el hoy Peace and love ¿No? Mensaje El mensaje de hagamos el amor Y no la guerra Peace and love Imagina que no hay países Nada por qué matar Nada por qué morir Ninguna religión Que toda la gente vive en paz Que padre Se oye increíble Pues sí, sí, sí Soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día Te unas a nosotros Y el mundo será como uno Ese era el lema hippie Únete a nosotros Seamos uno Y entonces se formaron Las comunidades hippies Y todos dejaban sus casas Y vaya sus papás Imagínense todos estos chavitos Que estaban acá Que te dijeran No, pues yo ya me voy de la casa O sea, yo ya Y sale con su ropa hippie Con su flor en la cabeza Descalzo Y se van a vivir juntos Todos Solos ¿Qué crees que pasa ahí adentro? Dios nos libre Y nos protege No funcionó Obviamente Obviamente Muchas chicas Quedaron embarazadas De quien sabe quién Bebés Tenían que ser rescatados De estas comunidades hippies Porque los hippies Se drogaban por días enteros Con LCD Con marihuana Con todo Y esos bebés abandonados Sin comer Muchos incluso murieron Entonces se oye muy padre Que todos en paz Y unense a nosotros Y vamos a ser libres Y vive el amor Y no hay guerra Y paz Pero en realidad No funcionó Y en medio De todo esto Surge uno de estos hippies Uno de estos hippies Se llama Looney Frisbee Y te voy a platicar de él Este cuate Resulta Que obviamente Está metido En todo Este rollo Del hippie Y se da cuenta De que Dios Es el camino Dios Jesús Es el camino La verdad Y la vida Y comienza A predicar Esto Entonces Empieza un movimiento Que se llama Jesus Revolution Jesus Revolution Y es un movimiento Cristiano Un avivamiento Cristiano De los más Grandes Que ha habido En la humanidad Que se extendió Por muchísimos Lugares Y aquí está Aquí hay una foto Aquí está Looney Bautizando gente Aquí, aquí, aquí Ese es Looney Con el pastor Chuck Y ahí están Los jóvenes Que venían Hay unas fotos Donde hay Muchísimos más Llegaron a bautizar Hasta cuatro mil Personas En un solo día Que venían De todas partes De Estados Unidos Esto sucedió En Estados Unidos Y hay una película Y que de ahí Fue cuando me inspiré Para darles este tema Que se las recomiendo 100% Se llama así Jesus Revolution Veanla por favor Y entonces Y entonces En la película Que lo hacen muy bien Y que son datos reales Este cuate Resulta que va caminando Así en la carretera Descalzo Así con su ropa Hippie Padrísima Y entonces Una chica Lo recoge Para darle Y esta chica Es la hija De un pastor De una iglesia Súper Ultra purista Moralista Donde todos los que están Adentro Bueno ni alabanza Hay para que mejor Me entiendan Yo creo que Ni con himnos Cantaban Porque todo Era pecado Todo 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 Era pecado ¿Qué esperanzas Que una mujer Predicaran Y qué esperanzas Qué esperanzas No, no, no Entonces claro Que se ve la iglesia Del pastorcito Con seis personas No había más De trajecito Las señoras Muy bien vestidas Ellas Muy bien peinadas O sea Qué esperanzas Cerrada la puerta Para los hippies Pero entonces Este pastor Tiene una joven Como hija Y entonces Él empieza a sentir Dolor también Por su hija Está en la iglesia Y pues bosteza A la hija ¿Verdad? Y entonces En un momento De la película Se ve como La hija Le dice Criticas mucho A los hippies Pero deberías De entenderlos Deberías de entender Su mundo ¿Por qué lo están Haciendo? ¿Hacia qué Se están revelando? Y dice El pastor Bien enojado Pues me gustaría Platicar Con un hippie Y pues que Le llevan Al hippie A su casa Entonces Looney En la película Es el mismo Actor De The Showsen Está padrísimo De verdad Es un cuate Hermoso Parece Jesucristo En persona Y se lo lleva Así todo descalzo Llega a la casa Del pastor Y entonces El pastor Cuando entra Lo ve Y todo enojado El pastor Hasta lo saca De la casa Y voltea A ella Y le dice Escúchalo Siéntate Y escúchalo Siéntate A platicar Con él Eso querías Yo te lo traje Ahora platica Con él Y entonces Él se sienta A platicar Y hay un momento Tan hermoso En esta película Ese es un momento Tan hermoso Donde él le dice Y Toda esta gente Todos estos hippies Y quién O sea Cómo Cómo Oirán De Jesús Cómo Se convertirán Si no hay Quien les predique Si tu iglesia Tiene las puertas Cerradas Para ellos Se ve Que toca El corazón De ese pastor Y el pastor Abre la iglesia Para los hippies Lo único Comienza a traer Hippies Y hippies Y hippies Y entonces Se ve bien chistoso En la película Porque De este lado Todos los hippies Hasta sentados En el piso Con sus florecitas En la cabeza Y todo Descalzos Y todo Y del otro lado Los puristas Así Enojadísimos De que estén Los hippies Pero bien separados O sea No se quieren juntar Y entonces Llega el pastor Y da un mensaje Y dice Las puertas Están abiertas Para ustedes Jesucristo Hizo eso Jesucristo Fue por los marginados Jesucristo Fue por los despreciados Vino por los pecadores La iglesia Es un hospital Para enfermos Para los que necesitamos Ser sanados Por Dios Eso es la iglesia Aquí todos Deben de ser Bienvenidos Aquí no debe De haber Discriminación Eso es la iglesia Y les dice Ustedes Son bienvenidos Pero también Pero también Esa puerta Está abierta Para los que No deseen Esto Y también Está abierta Hacia afuera Si se quieren ir Pues ya Separan los enojados En la película Dos, tres Enojados Para irse Y se para Otra persona Y mira Hacia afuera Los que se están Yendo Mira al pastor Y se cambia Al otro lado Un señor Hermoso Y abraza A los hippies Eso Se me hace Tan hermoso Porque demuestra Lo que nosotros Debemos de ser Como Seres humanos Egoístas Egocéntricos Quisieran que Todos fueran Como nosotros Que la gente Piense Como yo Pienso Que hagan Los demás Lo que yo Hago Yo soy El ejemplo ¿No? Pero cuando Aceptas Que todos Somos Diversamente Diferentes Gracias a Dios Que todos Somos Diferentes Que una iglesia Es un cuerpo En donde Cada uno Tenemos Una parte Donde Cada uno Tenemos Algo Que hacer Yo no Pretendo Ser como El camarógrafo No tengo Ni idea De manejar La cámara No pretendo Ser como Todos los chicos Que están Allá atrás En producción Ni sé Como le hacen Con las computadoras Ni nada Mucho menos Me voy a poner A cantar Soy pésima Canto aquí Porque no me Escuchan Porque se pierde Mi voz Imagínate Los gallos Que se me Han de salir Cada uno Tenemos Una parte Cada uno Tenemos Una parte Y quiero Llegar A esta A esta parte De la biblia Vamos a leerlo Vamos a verlo En la biblia Filipenses 2 Por cierto Mi tema Es Enfócate Enfócate Ahorita te voy a decir Por qué Vamos a Ver Filipenses 2 Vamos a leer La primer parte De estos versículos Y dice Filipenses 2 Tengan La actitud De Cristo ¿Hay algún Estímulo En pertenecer A Cristo? ¿Existe Algún Consuelo En su amor? ¿Tenemos En conjunto Alguna Comunión En el Espíritu? ¿Tienen Ustedes Un corazón Tierno Y compasivo? Y cuando Escribió Pablo Esta parte De la palabra Comenzaba Con una Palabra Griega Que es Aún Y lo que Significa Es Si hay O sea Que él Está esperando Una respuesta A estas preguntas Y la respuesta Es Si Así que Voy a volver A hacer Las preguntas Y toda La iglesia Va a contestar A cada Pregunta Si Va Va de Nuevo ¿Hay algún Estímulo En pertenecer A Cristo? Si ¿Existe Algún Consuelo En su amor? Si ¿Tenemos En conjunto Alguna Comunión En el Espíritu? Si ¿Tienen Ustedes Un corazón Tierno Y compasivo? Si Eso Espero Que si Pero Ahorita Vamos a ver Si no lo Tienes Que nos Aconseja La palabra Entonces Dice Pablo Háganme Verdaderamente Feliz Poniéndose De acuerdo De todo Corazón Entre Ustedes Amándose Unos A Otros Trabajando Juntos Con un Mismo Pensamiento Y un Mismo Propósito No Para Para eso Son Esta es La enfermedad De nuestra Era El Querer Ser Influyentes Influencers Verdad Pero Pero aquí Aquí nos Dicen No Sean Egoístas No Traten De Impresionar A Nadie Sean Humildes Es decir Considerando A los Demás Como Mejores Que Ustedes No Importa A Donde Va Ir Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Nos Interesemos Por el De Al Lado Que Nos Interesemos Por los Demás Que Tengamos Esta Clase De Amor Como Iglesia Ahora Te Platique Esta Historia Ahí Crecieron Las Mega 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 Iglesias En Ese Tiempo Comenzaron Las Mega Iglesias En Los Años 60 70 Y Ahora Si Que Hay Mega Iglesias Impresionantes Yo Conozco Una En Texas Del Pastor Joel Austin Que Tiene Miles De Miembros Créeme Que El Pastor Joel Austin No Conoce De Los Miembros De Su Iglesia De Hecho Al Final Del Servicio Se Para Y Hacen Una Fila La Gente Para Poder Saludarlo Y Ahí Pues Hay Más O Menos Yo Creo Que Se Acordará De Uno Que Otro Pero Cómo Se Va Acordar De Los Miles Y Miles Que Hay Adentro Finalmente Dios Desea Claro Ningún Pastor Ni Yo Me Acuerdo De Todos Ustedes Si Me Ven En La Calle Por Favor Saludenme Porque No Me Acuerdo Todos Ustedes Si Me Ven Aquí Pero Yo No Los Veo A Todos Y Pues Ni Modo Porque No Tenemos Esa Capacidad Pero Tratamos De Hacer Pequeñas Comunidades Que Es Lo Que Estamos Haciendo Ahora Pequeñas Comunidades Para Que La Gente Conviva Para Que La Gente Se Conozca Hacemos Pequeños Grupos Para Que Las Personas Se Conozcan Para Que Haya Más Comunión Comunidad Unos Con Otros De Eso Se Trata La Iglesia Y Soy Súper Curiosa Entonces Me Metí A ver Que Había Pasado Con Looney Frisbee Porque Pasan La Película Un Evento Con El Pastor Chuck Smith Donde Se Pelea Con Looney Porque Looney Quiere Pues Todo El Protagonismo A ver Imagínense Este Compa Hippie Descalzo Que Ha Traído A Miles Y Miles Y Miles A La Iglesia Y Que Es Un Chavo Inmaduro Y De Repente Es Famos ísimo Todo El Mundo Lo Conoce Pues Este Chavo No Puede Con Tanta Fama Entonces Ya De Repente Se Siente Acá Y El Pastor Se Enoja Con Él Y El Cuate Dice Te Voy a Ahorrar Este El Problema De Correrme Y Se Va Y Era Un Predicador Impresionante Increíble Como Cristian Como Jm Como Gaby Wow O sea Predicadores Increíbles Claro Claro Ese Pastor Sintio Chino O sea Pues Una Super Pérdida Porque Te voy A decir Algo Todos Somos Indispensables En la iglesia Todos Tal Tal Vez En un Trabajo Tal Vez En un Negocio Tal Vez En otra Cosa No Eres Indispensable Y te Lo Dejan Bien Claro Pero En la iglesia Eres Importante En la iglesia Eres Indispensable Porque ¿Sabes Por qué? Porque Lo Eres Para Dios Si Solamente Existieras Tú Solo En la Tierra Tú Solo De Igual Manera Jesús Hubiera Muerto Por Ti De Igual Manera Jesús Hubiera Muerto Por Ti Así De Importante Eres Entonces Me metí a Investigar Acerca De Luni ¿Qué Pasó Con Luni ¿Por qué Se Fue Y ¿Qué Sucedió Con Él? Pues Resulta Que Su Vida La Vida De Este Chavo No Dio Un Fruto Tan Chido Por Eso Te Leí Lo Que Te Puse Al Principio Que Importante Es lo Que Pasa En el Transcurso De Tu Vida Se Volvió A las Drogas Se Volvió Al Sexo Desenfrenado Murió Con Sida En 1993 Y Y Que Triste No No Te Triste Eso No Sientes Gacho Por Él Que Feo Que Triste O sea Que Impotencia Y Sabes Que Eso No Habla Mal De Cristo Porque Cristo Sigue Siendo Cristo Dios Sigue Siendo Dios Dios Es Inmaculado Dios Es Perfecto Habla Mal De Él De Su vida Y También Habla Mal De Los Cristianos Por Eso Mucha Gente Se De 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 Los Cristianos Por Nuestro Mal Testimonio Por Eso Es Tan Importante Nuestro Testimonio Así Que Te Voy A Dar Seis Consejos Para Que Mantengas Un Buen Testimonio En Tu Vida Fíjate Lo Que Dice Ahí Mismo Estamos En El Verso Número 5 Filipenses 2 5 Tengan La Misma Actitud Que Tuvo Cristo Jesús El Primer Consejo Es Actitud Que Que Onda Con Tu Actitud Revisa Tu Actitud Aquí Aleluya Si Señor Te Alabaré Como Dice Aris Levántense Aplaudan Si Aquí Estás Alabando El Señor Sales De Aquí Llegas A Tu Casa Y A Todo Mundo Tratas Con Las Patas Esa 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 Onda Con Tu Actitud Tengan La Misma Actitud Que Tuvo Cristo Jesús Y Para Eso Te Quiero Decir Pon Tu Mirada En Jesús Pon Tus Ojos En Jesús Porque Todos Los Humanos Todos 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 Somos Imperfectos Todos Fallamos Todos La Regamos Así Que Pon Tus Ojos En Cristo Pon Tus Ojos En Jesús Así Que Aquí Vamos A Poner Nuestros Ojos En Jesús La Misma Actitud Que Tuvo Cristo Jesús Yo No Te Digo Tuvó Cristo Jesús Que Aunque Era Dios No Consideró El Ser Igual A Dios Fuera Algo A Que Aferrarse Segundo Consejo No Te Aferres No Te Aferres A Que Nos Aferramos Piensa En Eso A Cuántas Cosas Estamos Aferrados En Nuestra Vida San Agustín Decía Debes Vaciarte De Aquello Con Lo Que Estás Lleno Para Que Puedas Ser Llenado De Aquello De Lo Que Estás Vacío A Veces Estamos Llenos De Ego De Orgullo De Soberbia Nos Creemos Juan Camané Y Nos Creemos Lo Máximo No Yo Soy Bueno Perfecto Y Todos Los Demás No Pero Yo Uff Vacíate Tienes Demasiado De Ti Para Que Seas Llenado De Dios Llénate De Dios Cuando Estás Criticando A Todo El Mundo Cuando Estás Con Coraje Con Odio Con Rencor Con Soberbia Cuando Cuando No Puedes Perdonar A Tu Papá No Puedes Perdonar A Tu Mamá Cuando Traes Un Chorro De Cosas Arrastrando En Tu Vida No Te Aferres A Eso No Te Aferres Al Pecado No Te A Esas Cosas Renuncia A Esas Cosas No Te Aferres Fíjate Lo Cita Bíblica Dice Pues Dios Trabaja En Ustedes Y Les Da El Deseo Y El Poder Para Que Hagan Lo Que A Él Le Agrada Así Que Cómo Lo Puedes Hacer Cómo Le Haces Para No Aferrarte Buscar De Dios El Deseo Y El Poder Para Poder Dejar Atrás Lo Malo De Tu Vida Ahí Va Están Dormidos Vas A ver Armando Tercer Consejo Renunció Dice Aunque Era Dios No Consideró Que El Ser Igual A Dios Fue Algo A Que Aferrarse En Cambio Renunció A Sus Privilegios Divinos Jesús Dios Renunció A Sus Privilegios Divinos Piensa Esto Lo Dejó Todo Y Te Voy a Decir Por Qué Lo Dejó Todo Lo Dejó Todo Sí Por Ti Por Mí Pero Vino A Tierra Hacerse Hombre Humano Humanoide Igual Que Tú Y Yo Y A Decirte Si Se Puede Siendo Humano Hacer Las Cosas Bien Por Eso Vino A Ponernos Un Ejemplo Yo Sé Que Él Es Perfecto Que Nunca Se Equivocó Fue Perfecto Desde Que Nació Hasta Que Murió En La Muerta De Cruz Y Resucitó Y Sigue Siendo Perfecto Y Está A la Diestra Del Padre Yo Lo Sé Pero Se Hizo Hombre Y Era 100% Hombre Sufrió Igual Que Tú Tuvo Hambre Igual Que Tú Y Yo Tuvo Sed Tuvo Calor Tuvo Frío Todo Y Él No Se Aferró A Ser Dios Otra Cosa Que Hizo A Su Poder Imagínate Que Dejó Su Poder Le Dicían Bájate De La Cruz Si Tanto Dices Que Eres Dios Pudo Haberse Bajado Pero No Se Bajó Por Ti Y Por Mi Siguiente Consejo Dice En Cambio Renunció A Sus Privilegios Divinos Adoptó Esta es La Palabra Adoptó La Humilde Posición De Un Esclavo Y Nació Como Un Ser Humano Cuando Apareció En Forma De Hombre O sea Que Adoptó Dios Nos Invita A Adoptar Una Nueva Vida Acuérdate De Esto No Adaptar Adoptar Ah Yo Me Ay Pues Total Sigo Mira Acá Sigo Igual Que Soy Y Me Adapto A Tener Una Vida Cristiana No 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 Es Adoptar Una Nueva Nueva Vida Dice Dice En Cristo Jesús Somos Nuevas Criaturas Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Y Eso Depende De Ti Depende De Adoptar Esto Tomarlo Como Cierto Como Verdadero Ya No Eres Cualquiera Eres Ahora Un Hijo De Dios Adopta Esa Nueva Naturaleza Que Tienes Eso Es A Lo Que Nos Invita Dios Ese Esa 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 Adopto 5 Fíjate Adopto La Humilde Posición De Un Esclavo Y Nació Como Un Ser Humano Cuando Apareció En Forma De Hombre Se Humilló Se Humilló Esta Esa 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 Número 5 Y Escribí Otra Frase De Un Famoso Teólogo Que Dice La Soberbia No Es Grandeza Sino Hinchazón Y Lo Que Está Hinchado Parece Grande Pero No Está Sano Y Me Recordó La La Cita Bíblica De Corintios Que Un Poquito De Levadura Fermenta La Masa Así Que Esto Habla De Pecado Esto Habla De Pecado Humillarnos Es Dejar El Pecado Y Te Voy A Platicar Una Historia Una Vez En Nuestra Vida Cristiana Uno De Nuestros Mejores Amigos Nos Traicionó Armando Y a Mí Era Una Pareja Ella Era Amiguísima Mía Súper Amiga Mía Y Bueno Tal Traición Hablaban Pestes De Nosotros Cosas Que Ni Eran Verdaderas Horrible No Saben Que Feo Le Decían Cosas Feísimas A La Gente En Nuestra Antigua Iglesia Y Bueno Imagínense El Chismerío Y Saben Que Dios Me Dijo No Te Defiendas No Te Defiendas Y Y Un Momento Que Estábamos En Un Tiempo De Adoración Y Literalmente Sentí Que Dios Me Decía Ve Y Abrázala Y Dile Que Si hay Algo En Lo Que Te Tiene Que Perdonar Te Perdone Aunque Tú Te Creas Que No Le Hiciste Nada Ay No Quiero Pero Yo No Podía Adorar A Dios Porque Traía Eso En Mi Corazón Y Traía Una Herida Y Traía Una Cosa Y Yo No Podía Adorar A Dios No Estaba Libre Para Adorar A Dios Porque Ella Estaba Ahí Y Yo Traía Mucho Coraje Y El Espíritu Santo Me Dile Párate Abrázala Y Dile Que Te Perdone Pero Si Yo No Le hice Nada Ella Es Fui 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 La Abracé Y Le dije Que Me Perdonara Si Yo Le había Hecho Algo Malo Que Me Perdonara Fue Lo Más Difícil Que Yo Hecho Neta Y Eso Es Humillarte En Lugar De Sentirte Acá Orgulloso Soberto Tengo La Razón Y Te Voy A Decir Algo Los Pecados Siempre Los Estamos Justificando Hay Esa Partecita En Nuestro Cerebro Que Siempre Está Justificándonos Ay Es Que Yo Fumo Pero Pues No Hace Nada No Hace Daño La Marihuana No Le Pasa Nada A Nadie Hombre Es Natural Ay Yo Tomo Pero Pues Es Que Sabes Que Tomo Porque Por Culpa De Mi Familia Y Pues Como No Mi Papá Era Así Asado Yo Lo Heredé Y Yo Odio Pues Porque Tengo La Razón De Odiar Porque Me Hicieron Y Por Eso Odio Es Que Yo Este Robo Pues Porque Todo Mundo Roba Ay Por Favor Todo Mundo Roba Yo Hago Esto Y Siempre Tenemos Esa Vocecita Que Que Está Justificando Y Te Voy A Decir Algo Dios No Perdona Justificaciones Dios Perdona Pecados Así Que Humillarnos Reconocer Nuestros Pecados Traerlos Delante De Dios Y Decir Ya Ya Basta Sara Ya Basta De Justificarte Necesitas Un Cambio En tu Vida Algo Drástico Para Dejar Eso Atrás Ya Dite A ti Mismo Eso Nadie Te Lo Va A Venir A Decir Porque Tú Mismo Te Estás Justificando En Tu Cerebrito Ay Es Que Yo Estoy Diagnosticado Con Una Enfermedad Incurable Por Eso Hago Lo Que Hago Y Eso Te Lo Digo Porque Hay Mucha Gente Que Está Diagnosticada Ciertamente Con Bipolaridad Y Con Quien Sé Cuanta Cosa Entonces Dice Si todo Mundo Sabe Que Soy Bipolar Pues Aguántense Aguántenme Sopórtenme Así Nace Te Traigo a mi Psiquiatra A mi Psicólogo Para que Veas Que Si Cierto Entonces Te va Te va Te va A liberar Creo Por eso Me Detuve Tanto Tiempo En la Número Cinco Jesús Se Humilló Y Finalmente Dice Y Él se Humilló A sí Mismo En Obediencia A Dios Y murió Y murió Y murió en Una cruz Como morían Los criminales Por ti Y por mí En obediencia A Dios Dios le dijo Ve Y muere Ahí Para que Salves A la Humanidad Así Que Estos Consejos Cinco Consejos Seis Consejos Perdón Porque El último Es la Obediencia A Dios Porque Dios Te va A decir En Muchas Cosas En Muchas 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 Cosas Que Le Obedezcas Obedéceme En esto Ya sé Ya sé Que Ella te lo Hizo A ti Pero tú Perdónale Ya sé Tú Ya conozco Tu historia Ya sé Lo que te ha Pasado Yo sé Perfectamente Lo que Has sufrido Pero Libérate De tus Cadenas Rompe Con ellas De esa Manera Vas a Vivir Una Vida Cristiana Que Le Rinda Honra A Dios Te voy A leer El último Versículo De Este capítulo Que es Aférrense A la palabra De vida Entonces El día Que Cristo Vuelva Me sentiría Orgulloso De no haber Corrido La carrera En vano Y de que Mi trabajo No fue Inútil Y esto Lo está diciendo Pablo En nombre De Jesús Y el 15 Perdón Que no lo Dije Que también Es súper Importante Para que Nadie Pueda Criticarlos Lleven Una vida Limpia E inocente Como corresponde A hijos De Dios Y brillen Como luces Radiantes En un mundo Lleno De gente Perversa Y corrupta Brillen Hombres Hombres Mujeres Brillen Brillen En amor Brillen En compasión Brillen En perdón No en Instagram Ay Hay las Influencers Ay Si mi luz Te irradia No me Mires No, no, no No es Esa la manera Como debemos De brillar Brillen En amor Brillen En compasión Brillen En hacer Cosas Que cuenten Para Dios Brillen En darles A los Pobres Brillen En dar Tu tiempo Para algo Mejor Que para Ti mismo Brillen No ser Egoísta Brilla Dale A Dios Tu vida Entrégate Algo Increíble Increíble Puedes hacer Tú Para hacer Un cambio En este mundo Corrupto Y perverso Y de eso Se trata Punta de pie Y vamos a orar Aquí estamos Señor Delante De Ti Tu palabra Es Siempre 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 Es buena Es perfecta Es agradable Traspasa Nuestra vida Nuestros corazones Rompe Lo más Duro Quebranta Lo más Obscuro Entra La luz Donde no había Luz Nos haces Ver cosas Que nadie Más Nos puede Hacer Ver Solamente Necesitamos De ti Como a brillantes Nuestros como eran que así seamos que nos abracemos los unos a los otros quitanos el clasismo, el racismo quitanos estas ideas de nuestra sociedad Señor rompe con eso en nosotros ayúdanos a amar a los demás a no juzgarlos a no criticarlos ayúdanos a perdonar que tu Espíritu Santo realmente se mueva en nosotros con poder para tu gloria Señor que el decirnos hijos tuyos levante tu nombre Señor levante tu nombre en alto Señor límpianos de maldad rompe de nosotros todo lo que nos ata toda atadura de pecado Señor haznos como tú Jesús a tu imagen y semejanza Señor cambia nuestra mentalidad inúndanos de tu amor Señor de tal manera que lo único que salga de nosotros sea amor hacia otro Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén